Habitantes de Altamira se quejan por continuo desabasto de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que lanzaron un llamado a instancias competentes para que se mejoren los servicios, y se cumpla con un derecho y prestación de trabajadores. Nomás una me surtieron la que está acá arriba, que ya no se alcanza a ver las letras, me imagino que porque es cara, entonces aquí me falta la segunda, y este tratamiento lo tengo por seis meses, de la cual no se me ha surtido, creo yo que es la mejor la que no me la han surtido. ¿Qué le dicen ahí? Pues que no hay, ahorita la fui para allá, me dijo la asistente que la directora no estaba, que viene hasta el viernes, voy a Madero, gasto pasaje, y tampoco no la hay ahí. Uno de los derechohabientes de la unidad de medicina familiar número 10 en Altamira, lamentó que los trabajadores tengan que desacompletar el gasto familiar para cubrir el pago de fármacos que en el Seguro Social no se tiene por desabasto, por lo que a dos meses de iniciar un tratamiento de próstata y no contar con recursos, el señor Javier Santos lanzó un enérgico llamado ante dicha situación. No, pues ya lleva desde el 18 de septiembre, 18 de octubre, para el 18 de este de noviembre van a ser dos meses, y para lo que me han dado, pienso yo que no va a surtir efecto la medicina, si es el complemento, ok, es el complemento del tratamiento. Entonces, creo yo que por medio de ustedes, a ver si logran hablar con la directora, a ver qué se resuelve por ahí. Porque no, no es más yo, habemos muchos que necesitamos esa misma medicina. Noticieros, Canal 9.